El otro día hablaba Diego sobre las viviendas que se construyeron, se han construido en los últimos 50 años. Este gráfico lo que hace es marcar realmente el periodo que corresponde a la exposición, que son estos 50 años que vemos aquí. Aquí están marcados 1950, 60, 70 y lo que indica son los viviendas construidos en ese periodo. Hay unos gráficos que aparecen en el catálogo. Vemos que en los años 60, justo el periodo anterior a estos 50 años que estamos realizando, es cuando realmente se construye el progreso de las viviendas. Sumando a estas viviendas, que son 51.600 viviendas de los polígonos oficiales de la etapa anterior, prácticamente suman lo mismo que se ha venido desarrollando en la etapa en la que está en vigor el segundo de los planes de los que vamos a hablar hoy, que es el plan Dicenga. A partir del 84 se aprobó el plan. Esta es la etapa del plan Dicenga y vemos que prácticamente, evidentemente hay una serie de altibajos, pero el número de viviendas que se construye en esta etapa, en estas cuatro décadas, es exactamente prácticamente las mismas que en esos años 60. Vamos a hablar de unos planes de estos últimos 50 años que ya están trabajando en un momento en que el número de viviendas ha empezado a decrecer y la ciudad está prácticamente llena. Sin embargo, evidentemente, los planes que se elaboran en estos momentos han tenido una incidencia importante en todo lo que es la forma de la ciudad. Bien, en estas imágenes lo que vemos es un poco el crecimiento, en este caso es el barrio de la Victoria y de la Rondilla. Para que sonrase una idea, en color amarillo estarían los crecimientos que corresponden a los años 70. Son la etapa en la que ya está en vigor el plan Mesones, el plan de aprobadores 69. Entonces, todo lo anterior era lo que estaba ya formado o lo que vemos aquí de color naranja, que es el desarrollo, por ejemplo, del barrio de la Rondilla, pertenece a la etapa en la etapa de la que no hablamos, que es la etapa en la que ya estaba formada. Aquí tenemos una imagen, una foto ya actual y, bueno, lo que se ve con respecto a la anterior, está todo el segmento del sector 5, está todo lo que es Puentejardín, en el caso de la Rondilla, pues está ya lo que es el barrio de Ribera de Castilla, es decir, los crecimientos que corresponden a la etapa sobre la que vamos a hablar. Aquí nos pasa lo mismo con la zona de Pajarillos, el barrio de Belén, Pilarita, entonces, en amarillo están los crecimientos de los años 80. Todo lo demás ha crecido anteriormente, sobre todo lo que está en naranja, ya digo, que es de los años 60, que es la etapa en el máximo crecimiento de la ciudad, es cuando realmente la ciudad se forma. Y luego en esta otra imagen vemos, pues los desarrollos posteriores, aquí está el plan de los santos, bueno, en la zona de abajo está el campo de tiro, por ejemplo, de Pajarillos, son los crecimientos que vienen posteriormente. Entonces, ya digo, esto sobre todo lo situo para ver lo que son las, bueno, la etapa de los planes que vamos a hablar. Fundamentalmente vamos a hablar de dos planes, uno es el plan Mesones y el otro es el plan de Incega, el plan de Incega con sus sucesivas actualizaciones. El plan Mesones es del 69 y el plan de Incega ya es a partir del 84, empieza a trabajarse en el 80, sí, los contratos del 79 y en el 80. Eso es un poco el panorama. Bueno, y vamos a ver ahora cómo funciona esto de ir pasando el micrófono. Funciona el otro, ¿eh? No, bueno, no, si da igual, si digo, el ir hablando uno y otro, vamos a hacer. Lo tenemos aquí, esto está en amarillo, esto no, pero bueno. A ver, este es el plan, un resumen está publicado ahí en internet del plan de Incega. Vamos a decir dos ideas en principio. Uno es que el plan general es lo que es, es decir, el plan general para organizar una ciudad es una reginta, es un soporte, es un elemento que sirve para colocar las cosas, para desarrollar las cosas, marca unas pautas, establece unas líneas, una distribución y nada más. No es el dibujo de la ciudad, no es lo que hacía Cor, Cor hacía el dibujo y quería, pretendía hacer hasta los aparcamientos de uno en uno. Eso no es un plan general. Un plan general es algo que sirve para seguir trabajando y para que sea razonable lo que se está planteando nada más. Esa es la primera afirmación. La segunda afirmación es que el plan de Incega, que es este, el del año 80-84, es un plan que tuvo la virtud enorme de que en su momento, cuando se hizo, acertó. Era un momento crucial, era un momento muy bueno para la ciudad, para todos, optimista y se reconvirtió todo lo que se estaba planteando, que eran ideas, es que es el peligro, el peligro es que se hagan cosas raras, cosas desmesuradas, que no tienen ninguna posibilidad de salir adelante, que haces una pieza y luego eso no se desarrolla. Entonces el plan Incega era un plan sensato y ya está. Y lo que hizo con los pies en el suelo y estos planes son los que hacen falta, que sea una rejilla, una estructura, un soporte y que tenga los pies en el suelo y que sea sensato nada más. Esa es la idea. Y entonces lo que planteamos, otro de los puntos que queremos comentar es este. Esto es la plaza de la museata de Florencia, que es un ejemplo que pone un historiador del urbanismo hablando de lo que llama el plan, lo llama el plan del segundo hombre, pero ahora hay que decir el plan de la segunda persona, porque es lo más propio. Entonces dice, lo fundamental para que las cosas vayan adelante, las cosas que duran tiempo, no es el primero, no es el que lo plantea, hay planteamientos muy buenos que se quedan muertos, sino que es el segundo. El segundo es el que si sigue adelante con lo que planteó el primero, si es capaz de atenuar su voluntad de autoafirmación, etc., es cuando las cosas salen adelante. Y en urbanismo eso es fundamental, es una ley fundamental. Esto es la plaza de la Nunciata de Florencia, que lo que hacía ahí intervinieron un montón de arquitectos. Entonces lo que hizo primero Brudeleski, entonces luego le siguieron en lugar de ir cada uno con su rollo, le siguieron lo que había planteado y la plaza que era fenomenal. Pues nosotros lo que, la idea, lo que queremos expresar también hoy es que el plan Incenga es un plan que está muy bien y que dura mucho y estamos todavía con el plan Incenga. Y es el que nos viene bien. En el año 2004 se planteó una propuesta que era apartándose del plan Incenga, desde luego las medidas eran desproporcionadas por lo que planteaba Incenga y fue un fiasco en ese sentido. Entonces, otra de las tesis que planteamos es que está bien el plan Incenga actualizándole, modernizándole, haciendo algunos ajustes, lo que sea, pero que está bien seguir adelante y no pasa nada. Entonces, te aguantas lo que podías haber planteado, pero la estructura viaria, la estructura de suelos, la estructura de distribución de usos, etc., está bien y vamos a seguir adelante. Ah, bien, bien, ah, bueno, vale. Sí, era mío. Este es el plan de 2004, que ahí están, es en el sector, en el ámbito, en el área este, que es donde están las áreas homogéneas de esa zona. O sea, ahí está la famosísima agua de Chivillas. Y este es el plan actual, que lo que hace es volver otra vez, en buena parte, o podemos discutirlo, pero en buena parte, volver a lo que era suelo que estaba previsto como suelo urbanizable, pues que vuelva a ser suelo rústico. Entonces, recuperando de alguna manera, más o menos, el espíritu, la estructura, los pesos del plan Lincenga. Bien, entonces, el asunto va a ser un poco ir comparando lo que realmente se hizo entre unos planes y con otros. Bueno, esta imagen que vemos aquí ya corresponde al plan Lincenga, es la zona de Villa del Prado. Una cosa que también habría que comentar con respecto a lo que estaba comentando del plan Lincenga, es que es un plan, vamos, que lo que hace es marca una serie de directrices, que aquí hay muchas directrices para lo que es la zona de Villa del Prado. Sin embargo, estas directrices van evolucionando y, bueno, está bien que los planeamientos sucesivos vayan ajustando, modificando. Bueno, de hecho, el plan se empezó a desarrollar posteriormente a una de las primeras actualizaciones, que es la actualización que se hace en el 96. Hay una imagen, en esta ya hay una serie de cambios. Aquí, por ejemplo, aparecen las cortes, aparece una malla, que es la que marca un poco el orden del plan parcial, aparece lo que llamábamos una cuña verde, que aquí está el plano blanco y negro, y al final esto es lo que da las pautas para lo que es el plan parcial. El plan parcial, al final, hace también su propia propuesta y, bueno, lo que tenemos es actualmente, que tampoco coinciden exactamente las manzanas. Quiere decir que son documentos que tienen una cierta flexibilidad y que lo importante es que den juego, que permitan establecer un logo, un desarrollo en detalle. Como contraste, vamos a ver el planamiento anterior. Esta es una imagen del plan core, es un esquema de referencia, no es el plano de detalle que luego ahora veremos. Entonces, aquí en este plan ya, por ejemplo, aparecen, pues, hay una serie de elementos estructurantes de la ciudad, como son los grandes ejes viarios, lo que llamaba la Gran Vía A o la Gran Vía B, y también hay una pequeña zonificación de las... hay unas zonas industriales, otras zonas residenciales, pero fundamentalmente es un plan de manzanas, un plan de trazado de calles. Entonces, si vemos en la imagen siguiente, vemos cómo actuó realmente este plan. Esto es una imagen del plan en detalle, es una esquina, que es la esquina donde está el esgueva y donde el esgueva cruza con el ferrocarril. Y vemos que está lo que llamaba el plan core, el parque de los ladillos. Hay toda una zona verde ahí, se ve en color verde. Eso era un parque de acuerdo con el plan, con el plan aprobado en su día. Aquí vemos ya una primera modificación. En este ya, bueno, el plan core, el problema que tenía, es que no tenía nada que ver con el sustento, con la realidad en la que se movía. Cambiaba totalmente la traza de la ciudad. Entonces, para un plan de manzanas, cambiar todas las manzanas, pues, era hacerlo inviable totalmente. Y este plan que vemos a la izquierda, pues, es el plan de alineaciones de los años 50. Entonces, es un plan que ya intenta ajustar las manzanas a las calles que en ese momento estaban, existían. Claro, ya lo primero que vemos es que el parque se ha reducido a la mitad. Aparece un trocito de parque ahí y una manzana, donde estaba el parque. Eso lo vemos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue lo que realmente se hizo al final? Bueno, pues, esto que vemos aquí, que es uno de los emplazamientos, una de las actuaciones más densas que tiene la ciudad en aquella época. Un montón de bloques de vivienda que se dan la mano de una ventana a otra, que actualmente es lo que está ahí. Todo esto se hizo a través de una licencia, una licencia que cuando fue a informe, pues, el arquitecto que informaba dijo, no, pero si esto no coincide con el plano de emplazamiento. Y a continuación la comisión lo que dijo, bueno, bueno, pero es que es importante tener viviendas. Yo creo que vamos a cambiar la página del plan CORE. Se cambia la hoja 36, que era la hoja donde venía esto. Ya no era el plan CORE, era el plan de alineaciones que ya habían aprobado en el ayuntamiento después. Y hacemos las viviendas, que es lo que toca hacer ahora. Y evidentemente, bueno, pues, ahí está. Lo tenemos ahora allí. Y así actuó el plan CORE durante unos cuantos años. Llevó mesones. Mesones en el plan del 70 ya es un plan general, que es un plan en el que ya, bueno, no es un plan de manzanas, es un plan en el que al revés, lo que quiere es marcar una serie de ejes fundamentales, lo que es el diario y unas manchas de usos también muy generales. Y entonces, con eso, macla, tienes el plan y a partir de ahí, luego dices, bueno, hay que desarrollarlo cada pieza, pues con planes parciales, con planes más de detalle. Es curioso que el plan mesones es la suma de este plan que vemos aquí, que es las normas del polo industrial, que es una norma que se hace en los años, en el 64 para Valladolid, para definir las zonas industriales y las zonas de tolerancia industrial, y aquellas que quedaban ordenadas por el planeamiento, las que podían ser residenciales u otros usos. Este es el plano, el siguiente es el plano de la red arterial, se hacen planos de la red arterial prácticamente para todas las ciudades en aquellos años, donde vemos ya la malla viaria, los ejes. En este momento vemos que aquí, por ejemplo, Parquesol no existía en la zonificación que estaba prevista, o sea que no hay, es una mancha que aparecerá luego en el plan mesones, pero el otro, todo lo demás, es exactamente el plan mesones. Entonces el plan mesones, que es el que ya está a continuación, es como haber juntado estos dos planos anteriores. Bueno, el plan mesones lo que hace es decir, bueno, pues para la zona que califica como que ya no es la que está ya construida, la zona de núcleo urbano, la que tiene ya planeamiento, pues que siga desarrollándose con los planes de alineaciones. Lo que pasa es que exige de alguna manera que se hagan planes parciales, sobre todo para cumplir con los estándares de la ley del suelo, que la zona tenga dotaciones, que tenga espacios libres o que tenga escuelas. Hay una actuación muy característica de ese periodo de transición, que es el plan que viene a continuación, que no es un plan. Esto realmente es el plan de alineaciones de esa zona, de la zona de La Rubia, donde están todas las torres de Arturo León. Esto, según el plan de alineaciones, pues eran unas manzanas de edificación cerrada, con manzanas normales. Entonces, llegó el plan mesones y lo calificó como una zona en la que había que desarrollar un plan parcial. Entonces, bueno, pues al final, ¿qué es lo que se hace? El arquitecto insistió en que eso es bueno que debía hacer un plan parcial. Bueno, sí, pero yo creo que con lo que había presentado ya el promotor, que era una especie para pedir una licencia, que es la imagen siguiente que vemos, es un fragmento, pues se hace una reserva de una escuela en una zona y todo lo demás se dedica a unas torres, las torres actualmente que hay ahora. Empieza a plantearse ya la ordenación abierta en esos momentos y, bueno, pues los planes lo que hacen es incorporar a las manzanas del planamiento ya aprobado, los planes de alineaciones, lo que hacen es incorporar bloques de ordenación abierta. Entonces, un ejemplo calístico, típico también de esta etapa de transición. Y esto es lo que sigue con el plan mesones. En el plan mesones se hicieron actuaciones de este tipo y, sobre todo, se empezaron a desarrollar una serie de planes parciales, entre ellos el de Parque Sol, pero no se desarrollaron hasta que vino Incenga. Entonces, lo de Incenga ya viene posteriormente, que lo vamos a ver en imágenes que sigue. Incenga, por ejemplo, lo que hace es reordenar todo el suelo urbanizable, el suelo de nueva creación. Aquí en esta imagen vemos, en color un poco morado o rojizo, los planes de Parque Sol y otros planes como la Victoria o Libra de Castilla. Esos planes son unos planes que asume el plan tal cual. Son los planes que venían, que es la herencia del plan de mesones. Y luego lo que hace es una serie de planes mucho más articulados, tanto en el sur de la ciudad, toda la zona del Parque Alameda de ahora, como en la zona del este, para lo que plantea una estrategia, que es la de intentar una serie de desarrollos residenciales que contribuyan a equipar la ciudad existente, que ya indicamos había crecido muchísimo en los años 60. Y entonces, estos planes ya no son esa cuadrícula que veíamos en el plan mesones, sino que son planes que se ciñen a bastantes elementos del territorio. O sea, intentan ajustarse a los límites de las propiedades, a los elementos que ya existen en la geografía de esta zona, y por eso es por lo que al final acaban teniendo éxito. Hay una serie de imágenes ahora que vemos. Esta es, por ejemplo, toda la zona del sur, donde están Parque Alameda y Paula López y Covaresa. En esta zona lo que vemos es que hay todo un entramado, aparte de las manchas, aparecen marcados ahí, está puesto en color verde, una serie de elementos que son los paseos actuales, los paseos verdes que hay actualmente, que están, de alguna forma, armando todo el crecimiento de todo lo que es este emplazamiento. Esos son los antiguos almorrones, y lo que hacen finca es mantener, no el almorrón, que los almorrones han desaparecido, pero sí mantener la traza de esos almorrones. Y esa traza es la que permite luego ordenar la ciudad, como vemos en los... Bueno, aquí, este es el crecimiento ya, son las imágenes de cómo empieza a crear el Parque Alameda. Me parece que ahí también veo una foto. Esto, bueno, una cosa que se hizo en Parque Alameda, que también tiene que ver con lo que comentamos antes, que los planes para hacer luego van cambiando las directrices generales del plan. Ya veis que aquí había unas plantas directrices en el plan general. Sin embargo, el paseo Zorrilla no iba por donde estaba previsto. El paseo Zorrilla seguía por la cañada de Puente de Oro, y entonces lo que hace el planamiento de detalle que desarrolla luego el plan general es modificar el trazado y atraviesa en diagonal la zona de... Vamos a hacer una modificación del plan general y se hace lo que vemos aquí ya en la fotografía. Sí, sí. O sea, iba por ahí y viene por aquí. Pero vamos, sobre todo la imagen es únicamente para ver un poco todo el proceso. Son unos planes ya mucho más pegados a la realidad y al final acaban desarrollándose. No, como pasó con los de Mesones. En la zona este ocurre otro tanto. Bueno, esta es la zona de los Santos. Aquí hay un espacio también que tiene interés, que es toda la zona que se desarrolla en el campus de Miguel de Alibes. Fue una de las decisiones estratégicas de INCENGA, llevar la universidad al barrio de Belén. Entonces, esto es ya el desarrollo. Y también, como en otros casos, la propia ordenación del campus no es exactamente lo mismo que estaba en INCENGA, hasta la localización, pero, por ejemplo, la circunvalación que estaba prevista, digamos que estaba, existía ahí, no se mantiene, se elimina para poder desarrollar el campus en función de esta especie de claustro central que organiza la trama. Bien, y luego, esta es otra de las actuaciones que se hizo como desarrollo del plan de INCENGA, que venía incluido en el plan de INCENGA, que eran los peris famosos, los peris en los barrios de Molineras. Lo que se intentaba era mantener la estructura de los barrios y aprovechar los espacios libres o vecinos para establecer, por ejemplo, en este caso, espacios libres. Esto es la plaza de las nieves de Belén, del barrio de Belén, y ahí se ve el INCEN que se planteó, que es lo mismo que se hizo a la inversa, en la zona de las flores, etc. O sea, cada uno de estos peris, cada uno de los barrios, se intentó articular manteniéndolo existente. Yo creo que eso es importante. Posteriormente, esta es la zona del 29 de octubre, ha habido distintas propuestas para estos barrios, para estas barriadas de ámbitos de la periferia intermedia. Y, por ejemplo, en el 29 de octubre, algo que se planteó en los años, como decía antes, en los primeros, en la primera década de los 2000, o en el 2010, 2012, en el 29 de octubre, era demoler estas 550 viviendas para hacer una nueva actuación con nuevos edificios, nuevos bloques, después de demoler las 550 viviendas. Luego se ha reconducido, y lo que se plantea ahora es el mantenimiento de la edificación existente con una mejora de fachadas, del comportamiento hidrotérmico de los edificios, del saneamiento, de las humedades, etc. Entonces, es una solución, yo creo que es significativo, de lo que estamos comentando, que es a partir de lo existente y no con propuestas que supongan la demolición de actuaciones o de sus unidades tan contundentes como lo que se planteaba aquí antes. En el centro, en paralelo también, el plan de Incenga, pues tuvo otra virtud, que era que se habían iniciado una gran transformación, como comentó antes Pablo, en todas las áreas centrales, en toda la área central, era una transformación que, por ejemplo, uno de los elementos más característicos era el levantamiento de mayores alturas y el ensanchamiento de las calles. Entonces, se empezó a actuar, pero claro, era algo imposible de llevar a cabo en un plazo razonable y además con todas las consecuencias que tenía. El plan de Incenga lo paró en seco con la catalogación de edificios y con la reconsideración del viario. Entonces, tenemos aquí ejemplos en la calle Regalado, a ver si me centro, en la calle Regalado pues hay un edificio muy alto y muy retrasado. Este era el ancho de la calle Regalado y solo se hizo ese edificio. Se pretendía comer la calle de La Sierpe, se comió media calle, por eso hay un callejón muy estrechito porque era el próximo edificio que viviese aquí, comía la otra media calle, etc. Ahí en La Sierpe, en El Salvador, hay otro que es un retranqueo grande donde hay ahora unos tilos estupendos, pero el edificio más alto y más retranqueado porque la calle va a ser más ancha. Aquí también, la calle va a ser más ancha. Era lo que se llamó entonces los embudos que daban una monofología urbana peculiar. Aquí vemos, por ejemplo, la de la plaza de Santa Ana, pero al mantener los edificios existentes y promover su rehabilitación, pues creaba ese encuentro. A mí me parece que este es muy bonito y además en él Nacho Represa lo comentaba al hablar de la protección de estas áreas que se encuentran entre las cornices es muy bonito. Aquí entre la calle Pasión y la plaza de Santa Ana y luego desde el otro lado, desde la propia calle, pues ahí está, el edificio del museo, la calle con una anchura que se va ensanchando hacia la izquierda. Luego llegaba al final y se mantenía el edificio existente. Visto desde el otro lado, pues vale, pues eso es lo que se hizo dentro del plan Icenga, que era controlando, reduciendo, atenuando las alturas, las edificabilidades y haciendo lo que se podía con la morfología urbana con esos embudos. Posteriormente, esto ya corresponde a la etapa actual, pues se sigue actuando con una pretensión parecida, que es a partir de lo existente, esto es San Pablo, San Pablo, esto es lo que llamamos la bajada del Sol, desde la Casa del Sol, bajando por cadenas de San Gregorio, Plaza de San Pablo, y luego este es el Palacio Real, entonces el Palacio Real hay una parte que seguimos pretendiendo que pase a uso de usos civiles y usos culturales, que es el patio de Saboya donde se guardan los coches, etcétera, y luego bajar por San Quirce y seguir con la parcela que se ha adquirido recientemente por el Ayuntamiento, que es el Convento de las Catalinas, o Santa Catalina de Siena, que es la calle Santo Domingo de Guzmán y San Quirce, todo esto, entonces hasta bajar al río y a la playa y al Palacio de la Ribera al otro lado, de manera que, bueno, que ese planteamiento de esto es lo que hay y vamos a intentar seguir adelante y aprovechando lo que tenemos, pues yo creo que es razonable, frente a esa otra propuesta que había, como decía, en los planes anteriores, de reconsiderar calles más anchas, más altas, más modernas, yo recuerdo, es una anécdota muy tonta, pero que el edificio este que hay con los paneles rojos, al empezar la calle Claudio de Moyano es de Santiago, donde está la Casa del Libro, ese se llama el Edificio Europa y es muy significativo, yo creo que es significativo que se llame el Edificio Europa, que de eso iba la cosa, o sea, iba de edificios altos, separados, retranqueados, etcétera. Bueno, este es de la adaptación del plan de incendio en el año 96, en el año 96 lo que se planteaba era, se redujo otra vez la clasificación de suelo intentando controlarlo más y se incorporaban elementos dentro coherentes con el plan que había antes, entonces aquí esto es un esquema de estructura urbana en el que están, por ejemplo, los cuatro centros integrados que se planteaban era el de Viveros, el de Villa de Prado, bueno, o sea, uno al norte, otro al oeste, otro al sur, que era el del Matadero y otro al este, que era el del mercado, el antiguo mercado central, entonces eran cuatro centros integrados y por ejemplo, otro de los elementos que se planteaba era el de la, el hospital, un hospital, Pío del Río Ortega, que viniese también a la zona este y entonces lo consolidase también, tuviese más elementos o dotacionales potentes en esa zona. Y aquí tenemos, este es el plano, ahí se ve lo que acabo de comentar, el plano ya con la calificación concreta. Este es un plano de un esquema del croquis de lo que se trataba también en el año 96, un plan general en el que se establecían, ahí se ven algunos, este es un documento de trabajo, pero se establecían algunos de los, se intentaba proponer vías ciclistas y peatonales dentro del centro, del centro urbano, este es, este es uno de los centros integrados, el del mercado central, que se planteaba así en el croquis, y esta es la zona de la estación en el que se proponían también calles transversales y pasos sobre o bajo el ferrocarril, de manera que en el año 96 estaba todavía el debate si soterramiento o integración, este es uno de los documentos del trabajo. Este ya es el plan actual, que es intentar dividir la ciudad en diez distritos, que es la línea morada, en diez distritos, en cada uno de ellos ir buscando diez distritos más o menos equilibrados en población y que, y en cada uno de ellos buscando elementos es como diez medinas del campo, por decirlo de alguna manera. Entonces, en cada uno de ellos con su plaza, con sus dotaciones fundamentales y críticas e intentar campas también, campas en relación con los espacios exteriores o abiertos y ahí es donde están, en este plano se ven las campas y las plazas. Las plazas están con un círculo la que creemos que es la crítica o la más representativa en cada uno de los ámbitos. Este es el plano de los espacios libres que estaba también en el 96 en el que están los ríos, etcétera, y cuñas verdes, cuñas verdes que algunas no tuvieron demasiado éxito aunque se planteaban, por ejemplo, la cuña verde esta de aquí. La cuña verde de Villa de Prado en la cuña de Villa de Prado pues se ha metido todo ahí. O sea, era una cuña que se pretendía que era el campo llegando hasta el interior y sin embargo pues está ahora el centro Miguel de Libes, ahí hay un montón de elementos que hay viviendas también, entonces no se acaba de ver exactamente, pero bueno, pero realmente la intención cuña verde también en Fuentamarga, la llegada del esgueva, etcétera, y la intención era elementos estructurales de espacios libres. Este era del esquema de espacios libres. Bueno, sigo yo. Dentro de estos elementos que acaban, que ayudan a armar un plan, hay también unos elementos estructurantes que son muy importantes dentro de la ciudad que pueden dar mucho juego. Uno de ellos fue el esgueva, el esgueva fue objeto de un plan especial, en este caso siguiendo, todavía estaba vigente todavía el plan Nicenga antes de la actualización y lo que se hizo fue intentar utilizar este elemento con una recalificación de todo el espacio y toda su longitud que sirviera para mejorar las asociaciones de todos los barrios colindantes sobre los que atravesaba. Aquí tenemos unas imágenes de cómo estaba el esgueva antes a su paso por la zona de, bueno, esta es la zona ya de Belén casi de las universidades, pero también en la parte anterior y, bueno, había una esplanada enorme de hormigón. Toda esta esplanada lo que se hizo fue ocupar realmente porque en este tramo precisamente se redujo el cauce con respecto a lo que había en aquel entonces. Me parece que hay unas imágenes, estas son unas imágenes, es uno de los planos del plan especial que se redactó entonces y entonces ahí lo que se hizo fue definir con todo detalle todo un itinerario peatonal rodeando el río a ambos lados con una asociación de espacios verdes a lo largo del itinerario pues se crearon el parque de los que se llamaba de los viveros que estaban los antiguos viveros municipales cerca de lo que es la facultad de ciencias y el parque de la desenvocadura. Este plan se hizo de alguna manera un poco parando otro plan anterior en el que se quiso hacer una especie como de no digo autovía pero sí se quería aprovechar el espacio que había alrededor del río para trazar dos calzadas laterales para el tráfico de vehículos entonces lo que el plan en especial en cambio apostó por peatonalizar todo este itinerario y aquí ya digo es un plan especial pero lo que se hizo fue dibujar con todo detalle para que los proyectos de urbanización ya estuvieran muy condicionados y otro elemento clave que se ya es ahora es lo del ferrocarril ahora el ferrocarril es un elemento que se bueno pues ya conoces toda la polémica sobre el estorramiento e intentaron meterlo por debajo hubo momentos que les habló de desviarlo bueno al final parece que de momento la cosa va a seguir ahí entonces lo que se trata es de aprovechar también su presencia para intentarle darle otro valor y utilizarlo también como en el caso de Lesgueva como disculpa para la creación de un itinerario peatonal que también a su vez tenga un montón de espacios verdes alrededor en este caso esta imagen corresponde a unas infografías que se han hecho para la zona del túnel de labradores que en estos momentos ya está encargado el proyecto y entonces es una zona que también como pasa con Lesgueva se aprovechan no solamente todo lo que es el itinerario y el recorrido sino zonas próximas en las que ahora están vacías en este caso corresponde todo esto es una plaza un espacio triangular un parque que se va a urbanizar en la zona que hay entre la avenida Segovia y los talleres hay una zona ahí dentro de los antiguos talleres que se pueden utilizar para esto este plan hay que ir a las imágenes luego este plan es un plan que se ha elaborado para todo el recorrido del ferrocarril hay una serie de pasos en sitios diversos y lo que estábamos comentando ahora es la zona de este triángulo se va a hacer el túnel de lavadores actuales este y se va a reportar con otros pasos que vienen por la calle Panaderos y por la calle de la de la de la de la de la entonces porque fluyen este punto salen aquí y se cuentan ya en la avenida Segovia con cuatro carreras y además de eso se va a hacer un paso con el medio patrón amplio pues como el paso de Rafael Cano que se ha hecho recientemente esta imagen es otra parte es un detalle del plano este que es global para todo el itinerario del ferrocarril y vemos lo que es el paso por el seba y la zona de la plaza Rafael Cano esto es un plano que se había elaborado en tiempos antes de que se haya hecho la actuación que haya construida bien y aquí esto parece que se ve bastante mal es lo que llamamos corresponde al plan general que ahora está en tramitación y lo que corresponde a lo que llamamos la trecena que son toda una serie de actuaciones también de tipo estructural para intentar pues como hemos hecho como se hizo en su momento con el esgueva o como se va a hacer ahora con el ferrocarril el ferrocarril es una de ellas que estaba aquí marcada intentar utilizar elementos lineales es decir una cierta importancia dentro de la ciudad para recualificar todas las zonas alrededor de lo que pasa aparte de mejorar las condiciones de esos mismos elementos aquí por ejemplo en el plan hay una propuesta que ya ha empezado a prepararse los pliegos que es de pacificar y de poner unas medidas de seguridad en todos los accesos a la ciudad en las carreteras entonces por ejemplo el camino viejo de Ximancas bueno pues intentar incorporar un carril bici unas aceras peatonales en condiciones arbolado es una de las previsiones lo mismo se va a plantear en la carretera con Saldaña enlazar de tal manera toda la zona de Berrocal con el barrio de la Victoria de tal manera que el peatón pueda caminar por esas zonas sin peligro y también con la bicicleta esto es una historia bueno no pasa pasa que también también está pinchado para es otro de los ejemplos para la ronda la ronda interior este la ronda que es una de las actuaciones que derivan del plan de Icenga pues también es un espacio que en estos momentos solamente está utilizada se utiliza por los vehículos las aceras bueno más o menos están hay una cierta amplitud en los bordes pero lo que se trata es de recuperar todos esos espacios de los bordes y zonas colindantes para también renaturalizarla y convertirla en una vía en medicinario petonal y verde son todas las actuaciones que además se enlazaría con el canal del Duero que también se recuperaría y con unos pasos que van desde Cerro San Cristóbal hasta Pinar de Jalón ya digo son actuaciones que aparecen en el plan en el nuevo plan y que esperamos que se convirtiera un poco el motor de los desarrollos posteriores bueno esta imagen ya es otro tipo de actuaciones que también están en el plan que está en tramitación es lo de toda la zona del parque agroalimentario hay una zona al este de la ciudad alrededor de las flores donde están donde se han colocado los nuevos talleres del ferrocarril que se quiere utilizar como una zona como una plataforma logística entonces hay previsiones de traerse para acá parte de Centro Oliz y Mercoliz y también otro tipo de instalaciones que tengan que ver con el bueno pues que necesiten un poco que tiendan a utilizar el ferrocarril para trasladar sus productos como en todas las propuestas de planeamiento al final aquí hay un elemento clave que es el que se supone que tiene que estructurar toda esta nueva implantación que es una especie de vía parque que va casi paralelo a la ronda exterior a la ronda exterior este que es una ronda claro que tiene muy pocos accesos y muy poca relación con la ciudad bueno y llegamos al final tres mensajes o tres recados o tres resúmenes o lo que sea o conclusiones primero esta es una imagen del plan general actual el plan general utiliza técnicas elementales muy sencillas lo que interesa de los planes generales desde nuestro punto de vista es que existan hasta que sean sensatos que no sean desmesurados ni locuras pero que existan lo importante es eso no es que den el clavo en cada una de las esquinas de la ciudad sino que existan que sea una malla que sea una estructura ya se va ajustando si lo acabamos de ver en todo lo que se plantea en Cenga en el posterior todo se va ajustando no nos volvamos locos en mi opinión en nuestra opinión en el momento actual lo importante es que exista hace ayer mismo antes de ayer comentábamos en Madrid con otra gente y decían pero estáis haciendo un plan general o estáis locos sin decir ¿cuál es el plan general de Madrid? el de los años 90 ahí sigue y hacen en Madrid toda la operación Chamartín modificando el plan del 90 y se quedan tan anchos en Barcelona de los años 70 ¿y qué hacen? modificarlo ¿para qué se van a meter en hacer un nuevo plan general con el lío que es si te mueres entre unos y otros y realmente eso es fundamental el plan general lo importante es muy sencillo lo importante es que sea sensato equilibrado y que exista que hay un plan general que lo actualizamos es fenomenal mucho mejor que esté actualizado que no que esté de acuerdo a unas legislaciones anteriores pero no nos volvamos locos eso es lo primero segundo vamos y eso tiene que ver con el patrimonio tiene que ver con el medio ambiente con la participación que hablábamos el otro día no nos volvamos locos segundo en mi opinión segundo el plan general atiende bueno esto es el plan general actual otra imagen el plan general no podemos olvidarnos que cuando hablamos de urbanismo siempre decimos lo fundamental es el derecho a la vivienda entonces esto son unas imágenes que han salido publicadas en la prensa relacionadas con el parque público de alquiler social del ayuntamiento claro con el derecho a la vivienda es que recuerdo algunos debates sobre el plan general también que de qué estamos hablando o sea cuando hablamos del derecho a la vivienda es que al final que se hagan viviendas es que no es eso entonces para hablar del derecho a la vivienda lo que tiene que tener el plan general y los planes parciales es que sea una estructura y que tenga unas condiciones que permitan a la administración actuar y favorecer el derecho a la vivienda pero no podemos olvidarlo luego si queréis hablamos de ello pero no podemos olvidarlo porque si lo planteamos como simplemente que se desarrolle la ciudad y se construyan viviendas y el único tema el único que suele vincularse al desarrollo del plan general es el porcentaje de viviendas de protección oficial y bueno es un tema importante pero con eso no se garantiza el derecho a la vivienda y por eso no podemos olvidarnos que desde el urbanismo tenemos que trabajar por la vivienda y el tercero este señor es Richard Sennett ¿tienes la cita ahí? no la digo en memoria Richard Sennett es un escritor americano majo bastante mayor que ha escrito el último libro publicado en España es este Construir y Habitar ¿en él? sí ese que trae ahí Gerardo Construir y Habitar y entonces ahí hay una habla de una cierta modestia que hace falta yo lo relacionamos también con aquello que decíamos de la segunda persona ¿no? pero dice como el buen artesano para quien un nudo en un pedazo de madera es una invitación a desarrollar sus habilidades junto con el potencial del material en la construcción de las ciudades juntos debemos responder a las condiciones que nos encontramos y eso produce mejores resultados responder a lo que nos encontramos un nudo pues un nudo adelante es más fuerte es más es una oportunidad con el dafo este patético pues no es debilidad es una oportunidad y entonces dice en mejores resultados parece obvio pero recordemos que la tentación a la tabula rasa a tirar todo Cor cuando vino a Valladolid lo hizo Cor era muy peculiar lo hizo en un momento muy peculiar pero dijo esta ciudad lo que hay que hacer es tirarlo todo y empezar de nuevo vale muy gracioso pero esa idea muchas veces está en la cabeza de muchos de los que actuamos y entonces frente a eso la tentación de la tabula rasa es una constante en el occidente moderno y en el urbanismo moderno frente a eso el planteamiento del artesano que se encuentra un nudo y lo ve como una oportunidad entonces por concluir siete uno los embudos antes hemos visto en el plan de incenga eso no hay quien no hay quien se lo coba una calle que empieza más ancha más estrecha que llega más alta más baja eso es feísimo y está fenomenal vais a la calle de la pasión vamos y a mí me parece que está fenomenal y todos los embudos la calle regalado está fenomenal el edificio para atrás altísimo pues estupendo la sierpe estrechita fenomenal es intentar valorar lo que se tiene ya está entonces los embudos una manera de plantearlo tirarlo todo y otra manera de plantearlo recogerlo como una oportunidad otro el dos los almorrones los almorrones son un incordio salvo que los plantees como elemento que te sirve para organizar el sistema de recorridos de espacios libres como hizo también el plan de incenga los embudos en el plan de incenga así es que en el plan de incenga está muy bien los almorrones pues fenomenal segundo nudo ya sabéis van a salir aquí los siete nudos tercero el esgueva lo que se planteaba en el esgueva cuando se hizo es más no hemos entrado en lo que se hizo por huagón huagón todo el mundo todo el mundo lo que hizo fue sacar un río déjalo límpialo las ciudades si el esgueva siguiese pasando por donde pasaba sería mucho más bonito y más comprensible más fácil de entender Valladolid pero bueno se sacó todo fuera y entonces ese desastre que había pues la manera de tratarlo no es hacer una gran vía como se planteaba rodada etcétera sino hacerlo mucho más sensato y adecuado a lo que hay tercer nudo la operación del esgueva fue aceptar como bueno lo que había cuarto nudo este es bueno 29 de octubre tabla rasa demoler todas las viviendas que hay y hacer una operación nueva o intentar ya sé que son viviendas son como son ya lo sabemos son como son pero crea muchísimos menos problemas mucha más integración aceptación el planteamiento que se hacía era demoler las 550 viviendas y se construían la mitad ¿dónde iba la otra mitad de la población? se volatilizaba quinto nudo paseos de ronda de la tercera está ahí la ronda por ejemplo V a 20 pues eso lo que ha comentado Pablo intentar verlo a favor e intentar ver como un sistema también peatonal y ciclista además de la vía rodada que se planteó en principio sexto nudo accesos de las carreteras las carreteras el camino viejo de Simancas Renedo Soria Fuenzaldaña todas las vías que rodean a la ciudad en ese cinturón de hierro si las consideramos como paseos de salida de la ciudad en ese ámbito que siempre es el más difícil que no es ni el centro de las ciudades ni el campo sino la transición si lo consideramos como una oportunidad como los paseos de la iglesia por decir alguna referencia no tiene nada que ver pero bueno nos entendemos estaría fenomenal entonces es también otra ocasión y el séptimo ahí está el ferrocarril ferrocarril no, no, no el ferrocarril es fatal no es fatal ver el ferrocarril las infografías que hemos puesto antes ver el ferrocarril no hace nada de ruido los trenes de viajeros los de mercancía se van fuera los de viajeros que estén ahí que pasen que se les vea que se pasen integrados a mí me parece que es mejor solución que no enterrarlo para hacer una vía anodina o que podía ser anodina a lo mejor no a lo mejor sí y entonces vuelvo a decir considerarlo como un ruido de manera que esa es la idea y esta es la manera de ver o lo que creemos que se puede ver en estos 50 últimos años y todas las avatares tanto de los planes generales como parciales y nada más a partir de aquí pues comentamos lo que queráis aplausos aplausos a lo que queráis a lo que queráis a lo que queráis